¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en Brookhaven. El día de hoy vamos a intentar crear un restaurante súper súper feo y vamos a ver la reacción de las personitas al entrar y mirarlos si es que les gusta o no. Obviamente esto lo voy a crear en un servidor privado, pero luego les voy a pasar el link para que personitas random entren a mirar mi restaurante y me digan si les gusta o no. Así que para la próxima, si tú quieres entrar a jugar conmigo a un servidor privado, sígueme aquí en YouTube y en Roblox para que no te pierdas nada. Ya saben que pues nos han dado varios props diferentes, voy a crear la casa en el 17. Ya tenemos mesas y varias cosas diferentes chicos, yo creo que lo voy a crear aquí. ¿Qué es? Pues es una casa que está en construcción, así que bueno yo creo que vamos a hacer aquí el restaurante. No sé si me voy a salir bien o mal, pero es que casi no hay luz, casi no hay luz, pero no importa. A ver, miren, acá hay escaleras por fuera y no puedo salir por aquí, no. Bueno, hay escaleras por fuera y varias cositas que podemos utilizar, pero porque esto no es transparente, no es invisible para poder pasar. Bueno, voy a sacar los props y vamos a ver qué cosas podemos encontrar como para tomar esta casa abandonada y crear nuestro propio restaurante. Va a ser un restaurante, una estrella obviamente, o sea, no feo. Aquí están unos props y es que miren, miren esto. Vamos a crear aquí abajo como el área de espera, el área de espera, ok. A ver, vamos a poner un sofá aquí, otro sofá por acá, otro por acá y aquí nos van a estar esperando en recepción. Ah, obvio, esto es muy importante aquí. Así no, de esta manera ahí. Para cuando alguien entre, a ver, por favor, deme sus datos para ver si la tengo aquí anotado. Y cosas así, ¿no? Ok, ya tengo vistas las mesas que quiero utilizar. La mesa que quiero utilizar va a ser esta. Miren, wow, esto va a ser súper cool. A ver, vamos a poner una más por aquí. Miren, qué bonito, qué bonito. ¿Dónde más podemos colocar otra? Acá. Esta área de acá la vamos a agarrar de baño y esta es como que una terraza. Aquí vamos a poner otra mesa. Y acá vamos a tener que crear, pues, lo que sería el baño. Así que aquí tenemos un retrete. Lo vamos a poner. ¿Y qué otra cosa podemos poner en el baño? No lo sé, una cama. Tal vez a alguien se le ocurre dormir. Puedo utilizarla así. Tal vez alguien quiera dormir por aquí. Hay que poner un área de peques. Esta área de aquí. ¿Vale? Vamos a poner la alfombra. Ahí está. Y encima de la alfombra vamos a poner muñequitos con los que los niños puedan jugar, ¿ok? También vamos a colocar una sillita para niños. Un bañito para niños. ¿Qué más podemos utilizar? Ah, claro. Pues podemos poner bebecitos. Vamos a poner varios bebecitos por aquí. Y unos peluchitos y cosas así. ¡Listo! Tenemos área para niños también, chicos. Y también biberones en el piso. ¿Por qué? No lo sé. Solamente sé qué vamos a poner en el piso. A ver, ¿qué más podemos colocar por aquí? ¡Ah! La cocina. Es algo muy importante. Yo voy a utilizar esto de cocina porque, pues, obviamente es una cocina, ¿no? Vamos a poner por aquí el asador arriba. Y vamos a poner por aquí unas cuantas lámparas, se podría decir, para que esté más alumbrado. Aquí también. Aquí también vamos a poner una lámpara. Esto está demasiado oscuro. Y estas lámparas hacen que se vea algo elegante en nuestro restaurante. Y, bueno, voy a seguir decorando, chicos, absolutamente todo. Miren, arriba de la mesa, qué bonito se mira, ¿eh? Voy a seguir decorando todo, chicos, para ver cómo es que nos queda nuestro restaurante. Y, bueno, chicos, ya he terminado mi restaurante, como lo pueden ver. Puse un baño arriba sin saber que aquí abajo ya existía uno. Así que esos props me van a hacer falta. Pero, bueno, ya estamos listos para recibir a los clientes. Ya he pasado el link. Y creo que ya ha entrado una persona. Exacto. Esta niñita. Hola, querida. Bienvenida al restaurante de Karola 20. Hola, yo también soy influencer. ¡Guau! ¡Qué cool! Chicos, una influencer ha venido a visitarnos al restaurante. Bienvenida, dígame cuál es su nombre de influencer. Ah, soy... Disculpa, no tengo anotada a ninguna persona de esas, ¿eh? Por aquí. Quiero comer gratis. Y así te haré una reseña positiva. Obvio. Pero, pero es que nada es gratis en este mundo, amiga. Necesito cobrarte. Positiva, dije. Así tendrás clientes en este restaurante feo. Uy, le ha dicho feo a mi restaurante. No lo puedo creer, chicos. Y yo que lo he hecho con tanto amor. Está bien. Pero solamente te voy a dar un platillo, ¿ok? Y va a ser la especialidad de la casa. El que yo escoja. ¡Ay! Quité, quité eso en lugar de encenderlo. Vamos a ponerlo de nuevo, ¿vale? Aquí está. Ahora sí, cerramos los props. Y vamos a encenderlo. Ahí está. Listo. Eh, puedes subir a las mesas. Yo voy sola, ¿ok? Bueno, pues, primer día en nuestro restaurante feo. Y tenemos a una clienta influencer. No sé cuántos seguidores tendrá, pero dice que nos va a hacer una buena reseña. Para que, pues, más personitas vengan a visitarnos. Ahora, ¿con qué platillo la voy a asombrar? Aquí tenemos estofado, carnitas. A pesar de que mi restaurante es feo, chicos, tengo buena comida, ¿eh? Así que, ¡ojo! Vamos a ver qué le llevamos de comer. Vamos a ver la lista de comidas. ¿Y con qué podría asombrarla? Bueno, yo creo que vamos a empezar con un burrito. Vamos a darle un burrito. A ver si le gusta y a ver si lo quiere. A ver, amiga, aquí estoy. Hola, no vengan nunca al restaurante de Carola 20. ¿Pero qué pretende esta niña? Oye, ¿por qué? Se supone que le voy a dar comida gratis para que hable bien de mi restaurante. Ella está hablando muy mal de él. ¡Miren qué horror! Es un restaurante una estrella. Parece que vive una cucaracha aquí. ¡Qué grosera! Con permiso, con permiso. Vengo a traerle una comida súper deliciosa. Tome su burro. ¿Y el plato? Es que señora, es que su burrito tiene ya una servilleta ahí. No podemos estar ensuciando tanto plato como para estar gastando agua. Miren chicos, esta comida. Vengan a este restaurante. Uy, sí. Ahora me está haciendo creer que le está haciendo promoción a mi restaurante para que no le cobre. ¿Y mi bebida? Ah, ya voy, ya voy, claro. De bebida le vamos a dar un agua. ¿Por qué? Porque no merece algo más. No mereces nada rico. Porque te estás portando muy mal en mi restaurante. ¿Agua? ¿Pero crees que soy una planta o qué? Quiero soda. Iré al baño. Ok, señorita. Chicos, no sé qué pretende esta tipa. Pero bueno, le voy a dar las peores cosas porque se cree muy importante en mi restaurante. Y miren, ahí está en el baño. Tan importante que se cree. Y todo el mundo la está viendo hacer popis. Pero es que mírenla. Se está tomando fotos en el baño, chicos. Pero qué clase de influencer es esta persona. Bueno, voy a venir por acá para ver si viene alguien más. Pero lo dudo, ¿eh? Con las reseñas que está haciendo esta chica en mi restaurante, no creo que alguien más venga. Ay, aquí está la tipa ahora. Dice, hola, ¿tu restaurante es? ¿Mi restaurante es qué, amiga? El peor de todos. Gracias por la comida. Estaba rica. Entonces estaba rica porque dices que mi restaurante está feo. Mira, si es que hasta tengo piscina y un arenero. Pero como ya les había dado una mala reseña, no podía cancelarla. Gracias por la comida gratis. Bye. No, pero... ¿Te fue? ¿Solamente así? Oigan, no. También que estaba atendiendo yo mi restaurante. ¿A poco a ustedes no les gustaría venir a mi restaurante? Miren, que aquí tenemos como tener la casa ya terminada, muy bonita y así. No es justo, chicos. Yo que hice mi restaurante con tanto amor, pues ahora ya no es posible continuar aquí. Porque esa chica ha estropeado todo mi invento. Esa chica les dijo a sus seguidores que mi restaurante era horrible. Así que ya nadie va a venir. ¿Qué quieren que cree después? ¿Un hotel? Estaría genial, ¿no? Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.